Muy buenos días chavales, ¿qué tal estáis? Yo estoy congelado de frío, acostumbrado al clima de Almería cuando vengo a Madrid de viaje, de hecho ahora mismo, evidentemente la sudadera roja no es de la sudadera dorada, de hecho es de la bicolor, por eso se verá aquí la mitad negro y la mitad rojo. Tengo dos sudaderas del R encima porque tengo un frío que de verdad que es abismal, ayer fue una aventura, madre mía que aventura, madre mía, de las exploraciones más duras que hemos hecho, las cuas del R, fue una aventura increíble, José ven, 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 buenos días mi bro, estaba diciendo a la gente que ayer fue un día muy épico, ¿no? Ayer fue un día de esos que lo estás viviendo y te crees que estás soñando o que te ha dado un golpe y estás ingresado, una de dos. Eso fue ayer, pero es que hoy vamos con la intención también de hacer algo chulo. Hoy la cosa pinta que va a haber drama, arte dramático. Oye, ¿qué pasa? ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Para ya no te han enterado, niño? No, llevo todo el camino con el móvil editando un vídeo. Perdón. Cálmate. No, no, es que hay una muy buena noticia. ¿Qué ha sido hace un trick sobre el corazón? Ah, es que ya sabes de lo que va, ¿no? Chavales, el patrocinador del vídeo de hoy es el canal de Dude Perfect. Yo sé que tú lo conoces, ¿tú lo haces el canal? Sí, pues claro, chaval. Son los putos, vamos a hacer unos retos que son increíbles. Todo el mundo, yo creo, casi todo el mundo debe conocer el canal, pero es que han sacado un canal en español. Literalmente, Dude Perfect en español. Me voy a poder enterar de las cosas. Sí, por fin, tío. Tenéis el canal en comentarios fijados y en la descripción. Les digo que Dude Perfect en español han confiado en mí para que mucha gente de mi público vaya y se suscriba. Y darle mucho amor, que es un canal totalmente nuevo y con unos retos increíbles en español y que vean que les merece la pena haber patrocinado un vídeo de las cosas de leer. ¿Vas os vale? Así que ya sabéis, canal, en comentarios fijados y descripción. Y ahora sí que sí, muchas gracias a Dude Perfect por confiar en nosotros para esta promoción. Y ahora continuamos con el vídeo. Dude Perfect. Vale, os comento. ¿Veis este pedazo de pared gigante, no? Esto, 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 esto. Esto es un pedazo de teatro abandonado que hace tiempo yo sé que la gente entraba y de forma muy sencilla. No entraba haciendo parkour ni escalar, en plan, entraba por una ventana, por una puerta, entraba cualquier persona. Pero a día de hoy lo tienen ultra chapado para que nadie pueda entrar. ¿Y qué pasa? Cuando algo lo ultra chapan, como que nos da más morbillo y más gusto, en plan, venga, nos lo ponen imposible a ver las cuateleras lo que hace. Así que vamos a dar una vuelta de reconocimiento por el sitio. A lo mejor digo esto y luego de verdad no hay manera, porque evidentemente... Por aquí no podemos... Bueno, acabo. En verdad sí. En verdad sí que se podría, ¿eh? No, pero sí, porque está atado ahí. No sé, ¿eh? Puede ser. ¿Es un cable de hierro? ¿Es un cable de hierro? Sí, sí se puede. Sí, sí, sí es de hierro. Se puede por ahí lo que estaba mareando, ¿eh? Menos más que tenemos callos las manos, chavales. ¿Para eso sirve? ¿Para subir cables de hierro? Sí se puede, pero si subimos por ahí... Madre mía. ¿Querés que haga una comprobación? A ver, sube un poco, solo un poco. Bueno, esto como puede ver, está rotísimo, pero me la suda. Dios. Dios. Va a subir ya el hijo de puta. Para, para, para. Para, para abajo. Para, para abajo. Para subir perfectamente. Perfecto. Madre mía, madre mía. Seguimos a tres, ¿eh? Hermano, flipa. Se puede subir. Tú fíjate que estaba ya haciendo la índice. No, bueno, evidentemente por aquí no se puede. Ah, no, hay un hierro. Hermano, entramos por ahí y es espectacular. Mira la paloma, Torrella, ¿eh? La, la paloma está flipando, ¿eh? Dicen, madre mía. Ah, madre mía. Bueno, el cinto es enorme. Vamos a dar una vuelta. Tenemos una posibilidad muy macabra. Pero la tenemos. Aquí veis que no hay ninguna posibilidad. Aquí tampoco. De hecho es que se ve como que las ventanas la han enladrillado, la han chapado todo, todo, esas puertas, todo. Ultraconciencia. Para que no haya posibilidad. Claro, lo del hierro, pues nadie se imaginaría que alguien se va a poner a escalar por ahí. Porque es que es inimaginable. Veis, está todo inaccesible, inaccesible. Aunque ahí parece que hay un huequecillo. Muy grande. Esto lo veo raro. Oh my God. Se puede ir por ahí enganchado y hacer la curva, tío. Sí, y tenemos colchones, por si nos caen. Claro, esos colchones supongo que serían de cuando no están las vallas puestas. Las dos posibilidades que hemos visto de momento. Bueno, esto también es muy tentador, la verdad. Yo subiría por ahí en plan en la columna así, una mano, la otra así, en la esquina y subiría hasta ahí. Yo creo que lo voy a subir por ahí. Por abajo. Ahí, vale. Pienso también que falta rodear todavía toda esa parte. Mira, esa la veo. Sí. Yo no sé cómo de ancho es eso, ¿sabes? Aquí, ño, las dos posibilidades. Cuanto más peligro tiene la posibilidad, mira cómo sonríe. Es tentadora. Hostia, pero para bajar, pero hay que dar una pedazo de vuelta, ¿no? Vamos a dar una pedazo de vuelta al ER para llegar aquí abajo y terminar de haber posibilidades. La verdad es que la del hierro, por ejemplo, me ha llamado la atención, pero queremos encontrar una un poco más accesible, la verdad. Uf, se me ha acelerado el cuerpo en un momento nada más que ni imaginármelo, macho. Sí, pero mira, suda. Esto no es decoración. Está roto. La posibilidad que ha dicho José está... Mira, ponte ahí, bro. Está muy alto, ¿eh? Que de arriba no se notaba. Entonces, la travesía, imagínate. No, no. Es alto de cojones, ¿qué? Son 6 metros 7. Arriba alto. Madre mía, ha dado una vuelta porque no, ¿eh? Dios. Es que está... Son de las vallas más tochas que he visto en mi vida, ¿eh? Está muy chungo, ¿eh? Decimos, hostia, una posibilidad. Vamos a esta ventana en plan... Pero es que... No sé si se verá o no se verá, pero detrás de esto... Es que hay pared. Esto es un bucle infinito de posibilidades totalmente nulas, ¿eh? Y yo pensando, bueno, si nos estuvimos aquí arriba... Pero es que tampoco, o sea... Aún así, el que escale, la valla es gigante. Yo lo que te lo abandono es que más se ha encurrado el que no se pueda entrar. Que sí, que a lo mejor haciendo un parkour extremo entramos, pero que... Aquí no entra cualquier persona, ¿eh? Vaya vuelta, si ponemos a suyo, ponemos directamente y ya está. Estamos gilipollados. Madre mía. Madre mía, mía, mía. Y esto es la gracia que ponemos a haber hecho el grimpeo aquí y ya está, ¿eh? Vale. Vamos a comprobar si ya va a hacer algún acceso al teatro. Aquí tenemos una bajada que puede ser por este hierro. Y no sabemos si eso conecta con otras cosas o no. Pero tiene pinta, la verdad. Tiene pinta que todas esas chapas son para el teatro, o sea... Sí, sí, fijaros que todo lo que está ahí, todo tapa, todo tapa. Una cámara 360 ahí. Bueno, lo decía, no pasa nada. Aquí, naturalidad. Mira, soy bicolor yo también, claro. Mita sol. Ahí, ahí, ahí. Soy bicolor. Camaleo. Bueno, parece un juego de... Parece un escape room, ¿eh? Sabes que es lo bueno, que la gente no se espera que nosotros podamos bajar ahí. Sí, pero fíjate, está tapado también lo de la derecha, ¿eh? La entrada que he dicho al principio es justo ahí. Y da a la parte de ahí, ¿sabes lo que te digo? Sí. Donde está la madre, da ahí detrás. Esto es una escape room versión extrema, ¿eh? La partida de abajo, ¿sabes? Ah, mira, ha hecho de puta madre. Joder. Confianza, tío, de verdad. Necesito tirar fondo el tipo. ¡Uy! ¡Nasí, tío! ¿Está la mostrando? ¡Adiós! ¿Qué se puede entrar? ¿Ha chapado todo? ¿Cómo se lo han currado, hermano? Yo en la de que han chapado... ¡Joder, tío! En serio, muy chill. Vamos. Llevamos como una hora dando vueltas, buscando posibilidades. En el caso de querer entrar, tenía que estar liándola. El Quiño ha probado antes por el hierro. Dice que se puede ir. Dice que se fía del cable. Era el más experimentado en estas cosas. Me fío del cable por los enganches que tiene la pared que hace que esté bien tenso y parece que aguanta bien. Pero una vez llega arriba, el cable como que cuelga un poco porque está sostenido a una antena. Ahí arriba es la parte chunga, o sea, la final. Lo que voy a hacer va a ser llegar hasta el último enganche que está en la pared y comprobar con una mano si el cable que cuelga puede aguantarme o no. Vale, pero ve tranquilo. No vaya encendido. Ve comprobando. Voy a ir tranquilo para ir comprobando, claro. Que tú saltas de impacto, pero de ahí arriba está igual. De ahí arriba si me caigo seguramente me reviente por dentro y muera. No, no mueres, pero tú te haces daño. Tú no mueres. Reventa que me reventa. Eso sí. ¿O no? ¿Te imaginas? No, no, no. Caigo y digo, hostia, todavía fondo me he hecho. Hay un montón de coches aquí. Esto es un cantejo. Dios, va genial, ¿eh? Vale, vale, vale. ¡Hostia, la parte final ha hecho! ¡Oh! Bro, me cago en mi puta vida. Me cago en mi... ¡Oh! La, 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 la. Que se ha empezado a romper el cable conforme subía. Vale, ha subido Quiño, pero es que yo, conforme lo he visto, al principio bien. Pero en la parte final, ¿cómo se ha movido el cable? ¿Cómo todo, José, bro? Sí, es verdad que da mucha confianza. Los puntos de fuerza, eso. Pero la parte final, tío. La parte final es insufrible. Piensa que Quiño se ha enganchado al mármol, a peso muerto. Vale, chavales, he entrado aquí. No sé hasta dónde ha grabado la GoPro porque de repente se ha parado. Entra por esta red que es súper, súper, súper estrecha. Y voy a salir de aquí porque esa puerta está soldada o algo. No hay manera de abrirla. Así que voy a salir ya. Vale. Mirad, estoy casi fuera. Voy a proceder a entrar. Por otro lado, estoy ahí agachado. No me vea nadie. No es que no hay manera, no hay manera. No se puede entrar. Ah, nada, aquí hay otra puerta, ¿qué hay? Lo peor es que estoy a la vista, hay mucha gente. No, esto no se puede abrir. Tampoco se puede entrar por aquí. No hay manera. No hay manera. A ver si puedo ir por aquí. Es muy arriesgado. No hay manera de entrar. Así que creo que no vamos a poder entrar. Así que voy a proceder a bajar. Y va a ser muy, muy chungo. Qué fregar, ahora explicamos lo que ha pasado. Venga, ya puedes. Qué pánico, bro. Pero creo que bajar va a ser más fácil. Madre de Dios bendito, tú. Madre de Dios. Tío, qué puto amo. Madre mía. Tío, what the fuck. Tío, has bajado guapísimo. Pero guapísimo. En plan, que ha molado un huevo verlo, ¿eh? Como muy urbano. Estoy con la ropa así. Vale. Quiño, joder, me parece increíble lo que has hecho. Para encima que esté hecha Pablo de arriba. Ya, pero por la escuadra hay que hacer lo que sea. Aunque tengan que jugarte la vida por los amigos y hacer lo que sea. Y nada, mi propósito era meterlos dentro de alguna manera. No hay manera de entrar por arriba. Así que no sé qué pasará con este sitio. Decirte que todavía no nos hemos rendido. Josezka no está. Estamos jugando otra salida. Otra entrada, perdón. Ha pensado una posibilidad. Y ha ido a buscar. Dice que ahora viene. Josezka, cuando se tiene algo entre manos, es que... Si Josezka quiere entrar, va a entrar. Como si alquiere una taladradora, taladra la pared. Nada, eso no. Pero que, joder, es una forma de hablar. En plan, cuando Josezka tiene un objetivo. Y como esto nos lo está poniendo tan difícil. Porque si ya, habiendo hecho Quiño, nosotros pensamos, vale. Si Quiño sube, a lo mejor nos puede abrir desde dentro, ¿sabes? Pero este es inviable. No, es inviable. Luego encima se ha quedado arriba sin batería, atrapado. Me llama, no puedo salir. Y yo, madre mía, como no pueda salir el Quiño por la puerta esa. En plan, habría que subir a por ti. Bueno, pero por lo menos Taño lleva una escalada muy guapa, ¿eh? Me lleva una escalada guapísima. Ojalá Taizen hubiese estado aquí para hacerlo tú también. Te quiero mucho, Taizen, un saludo. Te he respondido muchas cosas. Jódete y te quiero. Taizen, has dejado al Quiño aquí con su monopolio de escalada. ¿Ahora qué? Tú sabrás, Pimpinela. Pobrecillo Taizen. Bueno, podremos entrar, no podremos entrar. No lo sabemos. A ver las noticias que trae el José. Esa señora la valía. Ahí hay una cámara de seguridad y un guardia suria que pasaréis por ahí en cualquier momento. La señora está flipada. Tío, lo de José es un abuso, tío. Chavales, el José está dentro y ahora voy dentro yo. El truco de José es que hace locura, pero con tanta naturalidad la señora se ha quedado pensando qué hacer. Y se ha quedado leyendo en plan, José ha escalado en su cara la pared esa de seis metros. Y se ha quedado leyendo en plan, bueno, naturalidad, King. Sí. Aprende de José. Y se ha quedado leyendo en plan, bueno, naturalidad, King. Estamos dentro, chavales. Oh, my God. Oh. ¡Ahhh! ¡Ohhhh! ¡Ohhhh! ¡Oh no, mi yoga! Somos la puta cuar. ¡Me cago en ti! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No lo pongo el pie! ¡No lo pongo el pie! ¡No lo pongo ahí, cago! ¡Ahhh! Estamos de entero Dios, que emoción Por aquí que estamos cantando mucho Os prometo que cuando hemos perdido totalmente la esperanza Nos hemos metido por el sitio más cantoso de todos Nos ha visto gente pasando las cosas Un ruido que flipa Otra vez se ha liado porque si están juntos estoy imparado Mira que no le han puesto duro la entrada aquí Pero la escuad nunca ha fallado Hostia, que cojones Me da igual lo que pasa a continuación El simple hecho de haber conseguido entrar Que se me ha tenido 30.000 likes Si este video no llega a 3.000 likes os prometemos Que no nos jugamos más y si lo hacemos para nosotros Pero compartir estas aventuras pensamos que son súper únicas Y nos merecemos 30.000 likes Y que actives la campanita Y que te suscribas activando la campanita Vaya aventura Es que lo estoy diciendo con la adrenalina por las nubes A la última que había Esa era la que nos faltaba Porque me fue abajo ¿Qué quiere decir eso? Que si queréis algo tenéis que ir Encima Ahora que tenéis cuidado Que no son ninguna arma ni nada Ahora voy a utilizar el acceso a la sala Durante la función Vamos a ver la función que hay Estamos dentro Hermano de una Vamos a ver, va que está hecha Yo no sé lo que es eso Pero suena guay Suena una película Sí Esto sería el telón en su momento Hostia las palancas A ver, dale No va, ¿no? No, hombre Baja ahí No sé si me va a caer algún lugar Hostia, eso parece una soga, bro Me he rayado Estas son telas de hacer gimnasia de Isar, ¿no? Estas son nombres de actores Pásala, pásala Pasa, pasa Pasa, estoy chulo Pasa, pasa, pasa H4, ¿eh? H4 O sea, vale Poned por comentario en serio ¿Qué os parecen estas exploraciones? Porque, uy Bajo está un sitio Que, como he dicho al principio del vídeo Era fácil entrar hace tiempo Pero fijaros cómo lo han chapado De tal manera Hasta para nosotros Parecía imposible Y lo hemos conseguido En plan ¿Qué os ha parecido? ¿Cómo nos hemos esforzado? ¿Qué hemos liado? No sabemos si luego Cuando salgamos por la puerta Cada ruido que escucho Me emparan No sabemos si a salir por la puerta Habrá cinco patrullas esperando Pero es que la aventura, tío Ha valido la pena, ¿no? Tío, si llegamos a entrar de primera Sería diferente Pero como lo hemos luchado tanto Tío, estoy como un niño chico, tío Súper feliz Eh, escándalo Hemos llegado aquí Una especie de sala Donde quizás preparaban El material para la escena Hay material bastante oxidado O sea que lleva tiempo aquí También es para pintar los módulos Esto no sé qué es, tío Pesa, ¿eh? Hostia, esto parece película de miedo En plan que te parece Una niña muerta ahí, ¿eh? Tanto hay aquí Que se está duchando Lo que hay aquí, ¿sabes? Una jaula de gatos ¿Qué? Igual a gatos muertos Vale, vale, vale Vaya, qué puto mal No estamos rayados Porque no lo vemos Mira, súmate No sé si se ve el suelo ¿Se ve el suelo? Sí, se ve Y esto, mira Tiembla bastante Estaba esto así Iba caminando y me ha hecho así, tú ¿Qué pasa? Hostia, tío Estoy de susto, tío Vamos a mantener la distancia de seguridad Para no hacer mucha fuerza Y que sea lo más seguro posible Hemos llegado al final Y encontramos Un televisor Perdón Un televisor superantiguo Que ahora pone LR aquí LR Aquí tenemos los controles de las cuerdas Y de todo Esto pone que sube No sé, tampoco me fui mucho de tirar Hay muchísimas cuerdas Hasta se podría bajar por la cuerda escalando Pero es una barbaridad Joder, aquí un montón de notas De textos Supongo de cuando no estaba abandonado O una mezcla de ambas cosas No tenemos ni idea ¿A que se puede seguir subiendo? Sí, sí Adiós Para demostrar la altura 4 segundos de caída libre Hay una escalera aquí que si veis arriba Hay como una madera como Que se puede quitar, ¿sabes? Y subir ¿La madera está bien, no? ¿Puedes probar? Sí Uuuh 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 Qué congo, tío Pero qué congo Pero qué congo Ay, Dios Qué gracia Lo que me subo para arriba, ¿no? Cuidado, cuidado, cuidado Este es literal ya el top Del top Aquí se puede andar Socio Subir Vale, esto no parece que vaya a petar Si están estos motores aquí Esto es una locura Madre mía, qué miedo ¿Qué estamos, a 6 pisos de altura? Esta es la curvatura del techo, ¿sabes? Sí, sí, sí El techo ya que está así Para que llueva y caiga Es esto Qué bárbaro, tío Hemos llegado a lo más alto Al final Joder Se merece una suscripción esto, ¿no? Madre mía Subríquete Es una pena que no hemos tenido los focos Para poder iluminarlo todo Hemos ido con los móviles y tal Espero que se esté viendo todo Que se esté apreciando Y que estéis disfrutando esta aventura Porque nosotros lo estamos disfrutando Y creo que cuando nosotros más lo disfrutamos Más se transmite Y más lo disfrutáis vosotros Y todavía falta sitio para explorar Así que Media vuelta Y ahora lo que nos encontramos Así que subríquete Para ver lo que falta de sitio Fijaos esta locura Que estamos enganchados de aquí Pero mirad Qué bárbaro, tío Creo que ya está todo 100% En plan Yo bajaría ya Lo que no entiendo son los taburetes Eso ahí en mitad Un poco raro, ¿eh? Parece que hay una puerta No se verá La vamos a enseñar Pero atravesando por aquí Llegamos al final Y hay una puerta Ahora Si algo de aquí rompe Nos caemos seis pisos hacia abajo Parece muy estable de momento Mira, José Mira, mira, mira Ve por aquí, bro Las que son dobles, ¿sabes? Lo bueno que no se ve al fondo Es que Te da una falsa sensación de seguridad Yo casi que lo estoy viendo, eh, bro Lo estás sintiendo, pero no lo estás viendo Vale, vale, vale A un telefonillo Madre mía Hay infinitos, ¿eh? Mira, 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 mira He visto tantos plomos en mi vida La virgen Ay, coño, qué sos Puedes bajar aquí por una escalera Y hay una puerta Que a lo mejor se puede abrir Qué asco de escalera Vaya amorfo Vente cosas, vamos a comprobarlo Vente, vente No hay policía ni nada Dios Mira Vaya cementerio, ¿eh? Mira ese ¿Se podrá o no se podrá? Una, dos y tres F No Lo bueno de estar aquí Es que acabamos de comprobar Que no hay policía afuera Porque claro No se han pillado de pleno entrando Por lo menos donde estábamos No hay nada sospechoso Así que por ese aspecto Me quedo un poco tranquilo También me da alegría ver un poco La luz de fuera Veamos todo el rato a oscura Otra puerta, ¿no? Ah, está abierta, está abierta Uy, los pájaros Qué miedo He salido afuera No, 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 no No, no, no ¿En serio? ¡Espectaculísimo! ¡Clazillo! ¿Qué vamos a seguir ahora? Hay unos huevos de bollo Va, que llenaditos, va Tío, es que esa escalada la veo difícil, ¿eh? Madre mía Madre de Dios Qué tensión, tío Joder Lo que hace la squad es increíble Me toca subir Me queda todo pillado que el enganche de arriba Es una rampa, o sea, no es un enganche Sí Voy a relacionar a ver qué hay arriba Venga, mira, mira para acá Mira para acá, para mi izquierda ¡Ay, Dios mío! Qué dices, compadre Qué locura es esta, tío Escucha, es tierra Mira, si os está gustando el vídeo Dala me gusta porque a mí me gusta más Subbriquiros porque de verdad que aquí no se mete nadie Porque es que no se puede A ver, no ha visto mucha gente ahora mismo Porque esto es ultra transitado Mira, esto sí que es el teatro real de Madrid, hermano Esto sí que es un drama, loco ¡Vámonos! El posturio de Instagram El hecho de echarnos varias fotos para Instagram No ha supuesto que no vea muchísima gente Coches por la derecha, gente por la izquierda A ver la bajada porque yo no veo esta calada nada sencilla Me imagino los que han tapeado esto viendo el vídeo En plan A ver Quita el pie ahí, anda Toma, José Cuida ahí, tampoco te cojas de eso como si fuera Vale, ahora Ponte de espaldas contra la pared, hermano Apoya toda la espalda Bien Joder, tú Yo creo que va siendo hora de buscar un poco la salida ¿Alguien es seguro? ¿Sí? Ah, sí, a su camerino Que tengo un camerino y todo Aquí tiene el puerto de baño Aquí tiene los aspectos Aquí tiene para hacer cold dance Y aquí tiene las medidas contra el COVID de hace 10 años Mira todo ultra tapiao Mira, José, José Creo que esta es la ventana que hemos visto, que hemos dicho, tío Es que aunque se abra la ventana esta tapiao Hay ladrillo y luego detrás del ladrillo Viga Madre mía Dios Estamos donde las butacas Hemos subido todas las escaleras Y hemos llegado a más cositas Chapao Fijaros, vallas, pero a la vez hierro O sea, para que aunque rompan la valla No puedan entrar Es increíble Qué mal rollo dar los maniquíes eso ahí Uf Está la parte de arriba Y aunque no se vea nada Son como un par de plantas por encima del escenario No entrar Que hay una ouija sin acabar Y si entráis no mireis a la espejo No pasar Vale, en realidad que me da mal rollo Vamos a entrar mal Esto que han sido los fantasmas Una pena la gente que viene a los sitios abandonados para hacer esto, tío De verdad que qué puto asco José, hazte un beat Bueno socios, esta fue mi primera mesa de mezcla, vale Si queréis un beat, os escapen Bajo, medio, agudo Oye, qué pasa, que has tocado ¿Qué ha tocado? Esa gente que acabáis de ver Nos va a ver de pleno salir Vamos a tener que hacer una escapada, eh Plan rápido Chavales, ahora sí que sí Aquí hacemos la casi outro Porque toca salir Vamos a salir por el mismo sitio que hemos entrado Y deciros que Quiño se ha cogido la GoPro para grabar para su canal Y ha desaparecido O sea, no sabemos dónde está No sabemos si se ha perdido Si ha encontrado otra salida Si va a aparecer ahora Pero yo lo que sé Es que no lo escucho Y Quiño es bastante ruidoso O sea, vete tú a saber La calia Lo mismo está el Quiño posado ya en comisaría, ¿sabes? Yo diría a José Por ejemplo, tu técnica Cuando has escalado con tanta naturalidad Es lo mejor que se puede hacer Está como si las cosas no fueran nada raro Sí que es verdad que cuando hemos subido lanzando las cosas y tal Eso sí que ha sido ya Así un papa Sí, sí Yo diría En un principio pensaba salir e ir corriendo Para que no nos pillen Pero creo que va a ser mejor Salir con naturalidad Tranquilo, en plan caer E irnos caminando en plan Qué guay, tío, no sé qué Vamos a ir de bien De bien Como si subir por ahí y bajar Fuera ir andando directamente por la calle Y chavales Los que hagáis exploraciones urbanas Visitáis este tipo de sitios Nosotros, vamos Hacemos parkour Nos metemos en todos sitios Pero tened en cuenta que ni rompemos nada Ni nos llevamos nada Ni destrozamos nada Ni nos rompemos nosotros Nada Venimos, esperamos el sitio Para que todo el mundo lo disfrute Y ya está Así que por favor A mí me da mucha rabia La gente viene a hacer botellones A reventarlo todo A romper cristales A romper ventanas A romperlo todo De todas formas Aquí no voy a tener la oportunidad Porque es difícil entrar Es imposible Bueno, falta salir Una vez que estemos fuera A salvo Nos vamos a comer Que no lo hemos merecido Nos vamos a comer el mundo Hostia, un baloncillo, tío Hostia, está de puta madre, eh Mira, si nos preguntan Es que se va a colar el balón Muchas gracias por estar ahí con nosotros Nos vamos a la calle Bendito esto Vamos Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Ay tú, aprieta espalda! ¡Es muy incómodo! El balón... Balón conseguido. O sea, la situación es que José se ha ido pitando por un sitio, Ocaña y yo por otro, pero ha sido la naturalidad. Nos ha visto absolutamente todo el mundo, pero todo el mundo. Hemos conocido la visión principal, que era encontrar la pelota. Sí, 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 se nos ha colado el balón y ha pasado esto. Se me coló el balón en una de estas y pasa esto. No sabemos si serán dos vídeos, uno redireccionado, tres partes, porque hemos grabado como tres horas. Pero espero que guste esta aventura, porque de verdad que menuda, menuda barbaridad. Y la salida, ¡qué canteo máximo, tío! Estoy más feliz, imposible. Resumen. ¡Madre mía! Nos vemos en el próximo vídeo. Suscribirte y activa la campanita, de verdad. Lo digo muchas veces, pero es que creo que nos lo ganamos. Increíble, increíble. Nos vemos en la próxima aventura dentro de dos o tres días. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete y activa la campanita!